Esta es una producción de Grupo Fórmula. De vivo voz, Israel Reyes, especialista en ciberseguridad y ciberinteligencia con estudios avanzados en instituciones tan prestigiosas como la Universidad de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Muy buenos días, Israel, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Ricardo. Para mí es un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Sin duda alguna eres una persona admirable. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, gracias, Israel. Eres muy generoso. Oye, a ver, dinos, la delincuencia cibernética se globaliza, se especializa, yo soy un ignorante en esa materia, pero bueno, por lo que sabemos, roba, secuestra, información, chantajea. ¿Cuál la incidencia de esta delincuencia cibernética en nuestro país? ¿Qué tan preocupados y qué tan ocupados debemos estar en ello, Israel? Bueno, mira, efectivamente los crímenes cibernéticos se están dando con un alto grado de efectividad. Hemos visto lo que pasó a la Lotería Nacional, lo que le pasó a Pemex, lo que le pasó a Banxico, y bueno, sin duda alguna es preocupante. Aquí en México se ha incrementado durante la pandemia porque las personas que trabajan para instituciones de gobierno, para el sector privado también, han sido obligados a trabajar desde sus hogares y eso los ha puesto más vulnerables. Ahorita el secuestro de información, también conocido como ransomware, es cuando los criminales te mandan ligas contaminadas con códigos maliciosos o correos electrónicos o WhatsApp que están contaminados con un virus y a través de ese virus te roban tu información y no te permiten acceso a tus sistemas críticos. Eso es precisamente lo que le pasó a la Lotería Nacional. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente en ese caso? Mira, en ese caso lo que pasó, los criminales infiltraron a la institución alrededor de unos seis meses antes. Hace seis meses los infiltraron. A la Lotería. Efectivamente. Una vez que los criminales infiltran la institución, ya sea porque alguien interno compartió información delicada con estos grupos delictivos, los delictivos, entonces infiltran. Y ya que infiltran, tienen conocimiento de los sistemas y capturan los sistemas encriptándolos y no permitiéndole el acceso a nadie de las personas de adentro y ellos tomando control. Ahora, lo que ellos piden es un rescate de dinero para no divulgar contratos, documentos, códigos que tenía la Lotería Nacional, inclusive para hacer la programación de cuántos billetes van a salir de la lotería, cuál es el proceso. Pero sin duda alguna, lo que es más preocupante es que en tiempo electoral, imagínate qué pasaría si ahora los atacantes atacan a un instituto electoral de algún estado o inclusive al INE. ¿Podrían cambiar el sentido de la votación? Efectivamente, claro. Cuando comprometen las bases de datos, cuando comprometen la comunicación, todo donde están esos registros digitales, sí se pueden cambiar sin duda alguna. Así como también en Estados Unidos hackearon al Comité Demócrata, hackearon a John Podesta y a Hillary Clinton, y afectó sumamente su campaña política, bueno, también puede existir y existe esa posibilidad de que ataquen a un instituto electoral para cambiar las elecciones. Es sumamente preocupante. Vimos que hace un par de semanas atacaron estos criminales, el Colonial Pipe, del oleoducto de Estados Unidos, que paralizó toda la costa este. Es decir, esto nos dice que nadie está inmune a un ataque cibernético en infraestructura crítica. Y eso es lo que es muy preocupante ahorita en una temporada electoral. ¿Qué hacer, Israel? A ver si puedo plantearte adecuadamente la pregunta. ¿Qué hacer? ¿Se está trabajando en sistemas o en esquemas para protegerse con plenas garantías, con plena seguridad estos hackeos? O el mundo tendría que preguntarse si regresamos, yo no digo que al abaco, pero a las computadoras habituales, a las sumadoras y a las máquinas de escribir eléctricas para hacer más seguros nuestros sistemas. ¿Tenemos que regresar al pasado o tenemos posibilidad de ver al futuro? No, mira, tenemos que seguir al futuro, porque ahorita sería imposible una sociedad que trabajara sin computadoras, sin teléfonos inteligentes. Nosotros tenemos dependencia a todos estos sistemas cibernéticos para la electricidad, para los bancos, para todo. Nos facilita la vida. Pero lo que sí tenemos que tener es más conciencia de los riesgos que existen con la tecnología. Y lo que es muy necesario es crear un marco jurídico que fortalezca los marcos jurídicos existentes, pero ya en esta era digital y tecnológica, donde ahora la economía es digital, el activo de más valor son los datos. Y porque es lo de más valor, pues los hackers están robando los datos, las identidades y atacando a la infraestructura crítica. Aparte de que México necesita crear ese marco jurídico, también es necesario crear una agencia nacional de ciberseguridad y protección de infraestructura crítica, como lo está haciendo Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda. Porque ahorita el riesgo mayor para una persona, para un banco, para un gobierno, para cualquier empresario, no es tanto el físico, es el cibernético. Imagínate que se meten a las bases de datos financieras y las secuestran y te borran o alteran toda esa información. Eso llevaría a la quiebra a cualquier empresa. Pero en un sistema electoral donde se metan a las bases de datos, donde está la información crítica y la borren, la cambian, la alteran, eso podría causar una inestabilidad política y social. Y no estamos lejos de eso, porque en las elecciones pasadas el padrón electoral estuvo a la venta en las plataformas digitales. Recordarás que estuvo hasta en Amazon y algunas copias se estuvieron vendiendo en el Big Web y en el Dark Web. Oye, no dime, pensé que habías terminado, dime. Sí, entonces sí es preocupante porque si eso es lo que vimos en las elecciones pasadas, el padrón electoral a la venta, con las bases de datos de todos los votantes, pues tú podrás imaginarte que ahora los atacantes, los criminales cibernéticos, han evolucionado en sus métodos de infiltración y de hackeos. Por eso Banxico, por eso la Lotería Nacional, por eso Pérez han sido víctimas. Oye, a ver, ¿cuál es tu opinión respecto a estos intentos que se debatieron, sobre todo hace algunas semanas de manera muy intensa, sobre un registro poblacional mucho más estricto a través de los celulares, los registros y las caras ahí de todos y cada uno de nosotros? Un mayor control, diría yo, al estilo de Orwell. ¿Qué opinas tú sobre eso? Mira, bueno, nos referimos a los datos biométricos para el registro nacional de los dispositivos móviles. Hay un lado bueno, la tecnología siempre tiene dos lados, el lado positivo y el lado negativo. Sí es necesario tener un gobierno responsable, porque le estamos dando muchos datos de nosotros, todos esos datos biométricos, pero debe de haber garantías que aseguren que esos datos van a estar protegidos y que se va a respetar la privacidad de las personas y la secrecía de las comunicaciones. Vemos visto que, por ejemplo, a Facebook, Facebook es una de las empresas que más cotiza en los mercados bursátiles por los datos que tienen las personas. Por eso a ti y a mí no nos cuesta nada utilizar Facebook, pero ellos en la bolsa bursátil valen billones de dólares. Sin embargo, los han hackeado y recientemente, hace un mes, les robaron 533 millones de cuentas de usuarios de Facebook. Ahora imagínate, todos esos datos están en un gobierno, pero ese gobierno carece del marco jurídico, donde existe la parte administrativa y punitativa, y si los hackean, entonces sí pasamos a ser sumamente vulnerables por sus datos biométricos y de ubicación, geoubicaciones. Sería terrible para un ciudadano ese nivel de vulnerabilidad. Nos queda un minuto y medio, dos minutos, pero oye, por ahí me brinca una palabra y te sigo confesando que soy un ignorante en estos temas. ¿Qué son los ransomware? Mira, el ransomware viene de la palabra en inglés que significa ransom, secuestro y un rescate. Entonces, es el secuestro de tu información. Cuando estos criminales, en el caso de la Lotería Nacional y Pemex, se infiltran, lo que hacen es que se expuestan toda la información crítica. Es decir, a ti, que eres el que tiene autorización de accesar esa información, no te la hacen visible. La encriptan, la cifran, y por lo tanto es imposible que tú la accedas. Y te piden una recompensa, o sea, dinero en Bitcoin, para que se los des y ellos te den la clave y puedas tener acceso a tu información. Pero lo que pasa es que no se debe de hacer eso, de pagar el secuestro, porque te infiltran doble. Y en Estados Unidos está penalizado que tú pagues el rescate. Una, porque promueves más esa actividad delictiva. Y segunda, porque no trabaja. Oye, a ver, por lo que sabes, está blindado el esquema del INE ahora para las elecciones del domingo de ciberataques. Mira, yo pudiese imaginar que sí están blindados. Quisiera, quiero estar seguro de que están blindados, pero nadie está inmune porque siempre existe una posibilidad de que seas hackeado. Hackearon a la CIA, hackearon al Pentágono, hackearon a Facebook. Y Facebook es una empresa que invierte mucho dinero en sistemas de seguridad. Nadie está exento del riesgo. Israel, gracias. Un abrazo. Estamos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Un saludo a toda tu audiencia.